Gracias por venir a la presentación de este informe de la Fundación de Estudios de Economía aplicada a FEDEA sobre los efectos que tendría la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 en las cuentas del Sistema de la Seguridad Social. Un informe que no puede ser más oportuno, puesto que, como todos sabéis, la reforma de 2013 parece que está en vía de extinción. El Parlamento ya decidió suprimir el índice de revalorización para volver a la actualización con el IPC y todos los pronósticos apuntan a que lo mismo va a ocurrir con el factor de sostenibilidad. Para presentar y comentar este informe están sus autores. Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía aplicada desde abril de 2014. Anteriormente fue investigador y vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC. Como sabéis, trabaja en temas de pensiones, en el análisis de los determinantes del crecimiento económico, en la economía regional y en la hacienda autonómica. Con él está Miguel Ángel García, que dirigió el Gabinete Económico de Comisiones Obreras entre 1990 y 2011, analista senior de la IREF, y que ha participado en la redacción del Pacto de Toledo y en el proceso de aplicación de sus contenidos desde 1995 a 2013. Y formó parte del grupo de expertos sobre el factor de sostenibilidad en 2013. Y Alfonso Sánchez, profesor asociado de análisis económico de la Universidad Complutense, también es consultor externo del Banco Mundial, y su trabajo de investigación se ha centrado en las decisiones individuales en el ciclo vital, ahorro, inversión, jubilación, búsqueda de empleo, y en el estudio de la viabilidad financiera futura de los sistemas de pensiones en un contexto de envejecimiento, que es precisamente lo que está ocurriendo en España. En la actualidad colabora con FEDEA en el diseño de un modelo de generaciones solapadas de simulación del sistema español de pensiones contributivas. Y, bueno, pues ya le paso la palabra a Ángel para que nos empiece a explicar el informe. Muchas gracias, Amparo, y gracias a todos por venir hoy. Vamos a presentar un informe sobre un tema muy de actualidad y que en FEDEA nos preocupa mucho desde hace tiempo. Y por eso hemos invertido… ¿Se oye? ¿Se me oye ahora? Decía que vamos a presentar un informe sobre un tema, las pensiones, que en FEDEA preocupa mucho y por eso hemos invertido bastante e intentar tener buenas herramientas de análisis. No nos vamos a contar las tripas del modelo, pero tenemos un modelo bastante bien estudiado, bastante realista, que reproduce bastante bien la historia reciente de las cuentas de la seguridad social. Y lo que hacemos en este informe es usarlo para mirar hacia adelante, ver qué puede pasar si… Como sabéis todos, las reformas… Ha habido dos reformas recientes del sistema de pensiones y de la seguridad social. Una en el 2011, que hizo el gobierno del PSOE y el PP se puso de perfil, en la que se endurecían las condiciones de acceso a las pensiones y se alargaba la vida laboral, se posponía la jubilación, etcétera, muy motivada por preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema. Luego, una reforma del 2013, que esta la hizo el PP y el PSOE fue lo que se puso de perfil, en la que se introducen en el sistema dos mecanismos automáticos de control, de moderación del gasto, que son el factor de sostenibilidad, que es, básicamente, el indexar la pensión a la esperanza de vida, y el IRP, el índice de regularización de las pensiones, que tiene en cuenta la situación financiera a medio plazo del sistema. Entonces, estos dos mecanismos, la reforma completa de 2013, ahora mismo está muy en el aire. Hay un acuerdo del Partido Popular con el PNV para aprobar los presupuestos de 2018, que, básicamente, suspende la reforma, y después, con el cambio de gobierno y la situación actual en el Congreso y las discusiones que ya están en curso en el Pacto de Toledo, pues tiene toda la pinta de que, básicamente, la reforma está muerta. O sea, de que vamos a volver, o se planea volver a la indexación generalizada al IPC, el factor de sostenibilidad, pues no parece que esté muy por la labor de mantenerlo de alguna forma, aunque todavía está en proceso de discusión. O sea, que estamos intentando llegar, antes de que se cierre, es decir, ojo, que esto hay que tener cuidado porque la situación puede complicarse bastante. Sí, quitamos la reforma sin tomar otras medidas alternativas. O sea, que nuestra preocupación es intentar ponerle números a la supresión de la reforma, qué efectos tendría, ver si es o no buena idea y si podemos pagarlo. Siempre que se hace un ejercicio de estos de proyección a 50 años, hay gente que dice «Bueno, ¿a qué coño estáis haciendo 50 años aquí?». Es verdad que el margen de incertidumbre es muy grande. Siempre pueden pasar cosas que cambien completamente el escenario, pero hay que intentar hacer números porque lo que no podemos hacer es ir a ciegas a una cosa tan importante y tan grande como es el sistema de pensiones y que afecta tanto a la vida de la gente. O sea, que aquí no podemos hacer cambios bruscos de un día para otro. Los cambios que hay que hacer para que la gente tenga tiempo de reaccionar y a nadie se le pillen los dedos, pues hay que hacerlos con mucha calma y con mucho tiempo informando por adelantado a la sociedad. Y para eso es imprescindible el intentar hacer números, por mucho que todos sabemos que esos números tienen un margen de error grande. Dicho esto, sabiendo que el margen de incertidumbre es alta, las proyecciones del modelo del sistema de pensiones que hemos construido aquí nos sugieren que, lo que decía al principio, que suprimir la reforma del crece sin un plan alternativo claro y bien estudiado no sería prudente. No sería prudente por varias razones. La primera es que en las próximas décadas España, la sociedad española, va a atravesar una situación demográfica muy complicada. El baby boom de los años 60, 70, estamos acercándonos a la edad de jubilación y detrás de nosotros vienen unas cortes mucho más pequeñas. Entonces, estamos ya en una situación en la que las cortes que salen, los que se van jubilando, empiezan a ser más que los que entran a trabajar y esto se va a agravar en los próximos años. O sea que, durante las próximas décadas, luego la situación se normaliza, o esperamos que se normalice, pero tenemos, hasta el 2050 han sido una situación muy complicada en la que la pirámide de población española no es una pirámide. O sea, la parte joven no es más grande que la parte vieja. Y tendríamos, si se mantienen las previsiones de en qué dirección está yendo el sistema de pensiones, pues tendríamos un aumento muy grande del gasto en pensiones porque tendríamos que dar pensiones a generaciones muy grandes y con una esperanza de vida creciente. Y eso lo va a tener que pagar unas generaciones bastante pequeñas. Con lo cual, la carga sobre esa gente, si no tenemos cuidado, puede ser demasiado alta, puede ser poco razonable, injusto en términos de reparto intergeneracional. En segundo lugar, la situación que se prevé sin la reforma supondría una presión muy considerable sobre las cuentas públicas españolas que no están precisamente de partida en una situación muy bollante. O sea, estamos en la mejor parte del ciclo y tenemos un 100% del PIB de deuda y un 2,5% o más de déficit en el mejor momento del ciclo. Mirando hacia adelante, además, esas cuentas van a tener que acomodar necesidades crecientes de gasto, muchas de ellas relacionadas también con el envejecimiento de la población en sanidad, en dependencia, etc. Y, por lo tanto, no conviene comerse todo el margen que podamos tener solo en pensiones, porque hay otras cosas que nos tienen que preocupar. Y también, entre otras cosas, hay que pensar en invertir para el futuro y adaptarnos a una economía cada vez más exigente. O sea, que no podemos dejar que las pensiones se coman el margen de maniobra fiscal del Estado español. Es verdad que podrían pasar cosas que solucionen el problema, pero son cosas que consideramos, a día de hoy, poco probables. Básicamente, hay dos cosas que podrían pasar. La primera sería un enorme influjo de inmigrantes castellanoparlantes y bien cualificados. O sea, tenían que ser muchos, tenían que ser gente preparada y tenían que ser gente que se puede integrar rápidamente en la economía y en la sociedad española. Y no parece que esto sea muy probable, aunque no es imposible. La otra cosa que nos podría arreglar el problema es una mejora espectacular de nuestra productividad. Eso es algo que, como insistiré al final, por lo que tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo posible. Pero la experiencia reciente no nos sugiere que sea muy probable que tengamos un milagro de productividad en pocos años, especialmente si no hacemos nada. O sea, que, bueno, trabajemos por ello, pero no podemos fiarlo todo la suerte de que llegue alguno de estos dos milagros en los próximos años y nos arregle el problema. Mejor, dar a la situación, actuar con prudencia. Y luego, si vemos que las cosas van mejor de lo que pensábamos, pues ya siempre estamos a tiempo de corregir y subir las pensiones, si no sobra el dinero por todos los sitios. Pero, insisto, no es lo más probable. Y, mientras tanto, lo que sí tenemos que hacer, como decía, es hacer todo lo que se pueda por aumentar el tamaño de la tarta a repartir. Cuanto más grande sea la tarta, mejor para todos. Y esta es quizá la mejor forma de intentar preservar el estado de bienestar. Bueno, aquí paso la palabra a mis compañeros, que os van a contar. Primero, Miguel Ángel hablará del reto demográfico al que nos enfrentamos en las próximas décadas. Y luego, Alfonso os contará un poco los resultados de las simulaciones del modelo de pensiones. Gracias. Buenos días. Bueno, España se enfrenta en el futuro próximo a un importante reto demográfico. Un reto demográfico que es compartido por prácticamente todos los países avanzados e incluso una parte de los países emergentes. De hecho, las previsiones en el futuro, el único continente que mantendría una posición favorable en el proceso de envejecimiento sería África. Mientras que el resto, en todas, se están observando una disminución de la tasa de natalidad y, por lo tanto, un mayor envejecimiento de su población. El envejecimiento de la población tiene impacto en dos elementos que afectan al sistema de pensiones. Uno, el número de pensiones que tenemos que pagar. Y, además, dentro de las múltiples variables con las que se manejan en el sistema de pensiones, cuando se analiza el sistema de pensiones, estaríamos hablando casi de la mayor certeza de todo. Porque ya sabemos las personas que estamos y sabemos las personas que, salvo catástrofe mayúscula, se van a ir jubilando por cortes. Hay dos factores que afectan a este número de pensiones. Uno es el proceso de envejecimiento, el proceso continuado de envejecimiento, del que yo creo que la población no es suficientemente consciente. Desde 1975 a 2015, que tampoco es un periodo tan largo, la esperanza de vida ha aumentado seis años. Es decir, hemos pasado de vivir 15 años a los 65 a 21,2. Es decir, vivimos seis años más, que es un 39% más, es casi un 40% más. Y, sin embargo, las aportaciones que hacemos al sistema son las mismas. Y en la edad de jubilación ordinaria tan solo se ha aumentado dos años y no para todo el mundo. Porque aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 38 años y medio, se tienen el derecho a jubilarse a los 65 años. Es decir, que el sistema no ha evolucionado con esa esperanza de vida. Hemos utilizado el incremento del PIB, de la productividad, pero, como se ve por el ratio gasto en pensiones sobre PIB, no es suficiente. La previsión desde 2015 a 2050, de las más prudentes, es que se va a incrementar otros 4,7 años. Es decir, que vamos a pasar de 21,2 años a 25,9 años. Estamos utilizando previsiones de INE, Eurostat, en este aspecto. Por lo tanto, la esperanza de vida lo que va a generar es mayor número de pensiones porque vamos a vivir más tiempo. Pero después hay un segundo factor, que es capital, como ha trasladado Ángel anteriormente, y es que a partir del año 2023 empieza a jubilarse la generación del baby boom, que es la generación más importante de los últimos en la historia reciente. Como se puede ver en la diapositiva, en el pico, los nacidos entre 1954 y 1975 son un número muy superior al resto y estas personas van a llegar en el año 2023 a la edad de jubilación. Por ejemplo, yo, que nací en el año 59 y, por lo tanto, soy buen representante de esto del baby boom y me preocupa el que pueda cobrar una pensión y que pueda cobrar la mejor pensión sin poner demasiadas cargas a mis hijas. Que esto es otro de los objetivos del sistema de pensiones, no solamente pagar pensiones, sino no dejar demasiadas cargas a los demás, porque, si no, lo que estamos haciendo es una especie de lobby en donde unos salen ganando contra otros. Estos dos elementos, mayor esperanza de vida y llegada del baby boom, va a hacer, con una certeza elevada, que el número de pensiones aumente casi el 50% de las que existen ahora en el año 2050. Es decir, se pase de 10,3 millones de pensiones, que pagamos actualmente, a 15 millones. Es decir, tenemos un reto muy importante. El envejecimiento también afecta a un segundo aspecto, que es igual de importante, porque el esfuerzo del gasto público en pensiones viene determinado por una relación algebraica muy sencilla, que es el gasto en pensiones sobre PIB. Cuanto más grande sea el Producto Interior Bruto, menos esfuerzo hay que hacer para pagar lo mismo o se puede pagar más cantidades con menos esfuerzo. Dentro de los cálculos de cuál puede ser el PIB potencial español, que, por otra parte, ahora mismo es bastante bajo, si utilizamos el que está incluido en el Deaging Report de 2018, que es el documento oficial para todos los países de la Unión Europea y que está hecho con metodología conjunta, homogénea, el PIB potencial para España es el 1,23% de media desde aquí al año 2040. La tasa de crecimiento del PIB es el 1,23% y después aumenta un poco hasta 1,50% a partir del año 2043 aproximadamente. Es decir, que nos enfrentamos a un futuro con un denominador desfavorable, porque si la economía española no crece, el esfuerzo que hay que hacer es superior. ¿Qué variables influyen en este denominador? Pues hay dos importantes, la tasa de natalidad, la inmigración, porque afectan a la población en edad de trabajar y a la que habría que sumar una tercera, que es la que ha comentado Ángel, que es la productividad que tenga la economía. Nosotros hemos utilizado la tasa de natalidad con una recuperación relativamente alta de la actual, que es 1,32% y que pasaría hasta 1,55%, aumentaría hasta 1,55% progresivamente, que por cierto es la que utiliza también Europop dentro del Aging Report. Para la inmigración hay diferentes escenarios. Hemos utilizado dos escenarios. Un escenario base, en donde hay una recuperación progresiva del saldo neto de inmigrantes hasta alcanzar los 300.000 en el año 2048. Y un escenario de alta inmigración, en donde habría una recuperación rápida de los inmigrantes, del saldo de inmigrantes, y alcanzaríamos pronto los 300.000 e incluso los superaríamos. Es cierto que la inmigración fue una sorpresa entre el año 1995 y 2007, pero también es cierto que entre el año 1995 y 2007, la economía española disfrutó, más que disfrutó, sufrió una gran burbuja inmobiliaria y financiera que todavía estamos pagando. Es decir, que tampoco se puede considerar el escenario óptimo para el futuro. Pero, bueno, de todas las maneras, hemos incorporado estos dos escenarios para ver qué sale, cuál sería el esfuerzo que tenemos que hacer. Con los dos, la tasa de dependencia, que es la relación entre el número de pensionistas con la edad en población de trabajar, el resultado que nos da es que el reto sigue siendo muy importante. Es decir, hay que hacer un esfuerzo importante y de los 0,32 personas mayores de 65 años que ahora mismo asume cada persona en edad de trabajar, pasaríamos en el mejor de los casos a 0,54, es decir, un incremento del 73%, y con el escenario de alta inmigración y a un 0,68 en el escenario base con una inmigración razonable, vamos a llamarle, que es un esfuerzo del 113%. Si tuviéramos una mejora de nuestra tasa de ocupación y llegáramos a los niveles de Holanda, que es de los más elevados que hay en la Unión Europea, mejoramos nuestra situación, pero tampoco resolvemos el problema. Del 0,49 pensiones por ocupado que pagamos ahora, pasaríamos al 0,68 en el mejor de los casos, con un escenario de alta inmigración, y al 0,87 con el escenario base. Es decir, que el escenario demográfico, incluso con un escenario de alta inmigración, puede reducir la dimensión del reto, pero nos sigue manteniendo en un reto muy importante que tenemos que afrontar en los próximos 50 años, como poco. Y paso la palabra a Alfonso, que… Buenos días. ¿Se me oye? Hola. Soy Alfonso Sánchez. Voy a intentar resumir para ustedes la herramienta técnica que hemos utilizado para construir nuestros números y, sobre todo, le voy a dedicar un minuto a la parte de la herramienta técnica y voy a intentar entrar rápidamente en cuáles son los resultados que encontramos. No voy a extenderme más allá de diez minutos, de manera que no va a ser posible que entren todos los detalles, pero sí confío en ser capaz de transmitirles al menos el mensaje básico y las ideas de por dónde… Está, está. Se me oye, ¿verdad? Bien, la herramienta es un modelo de equilibrio general dinámico de generaciones solapadas, que es una economía artificial donde construimos un conjunto muy grande y muy variado de familias que interactúan, toman decisiones económicas, interactuando entre ellas e interactuando con las instituciones públicas. Toman sus decisiones de consumo, de inversión, les despiden, se jubilan, y todo ello intentando reflejar del mejor modo posible el mundo, el contexto real en el cual están ocurriendo esas decisiones, en el caso español. Es decir, el modelo se calibra con mucho cuidado para que tanto las dimensiones demográficas de educación de estas familias sean lo más parecido posible al caso español, como los detalles del sistema de pensiones. Los agregados, la macro, que al final es prácticamente de lo que vamos a hablar, se obtienen por suma de lo que hacen los individuos. En nuestro modelo la macro sale de la micro, de manera que tenemos garantizada la coherencia. Es un modelo que, insisto, está calibrado. Lo primero que hacemos, una vez que está construido, es mirar hacia atrás. Simulamos nuestras economías artificiales desde 2001 a 2015 y comprobamos que los agregados que obtenemos son razonables. Es un modelo, no es la economía real, pero al obtener un grado de coherencia suficientemente grande, nos da confianza para hacer el experimento que realmente queremos hacer, que es mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante es, obviamente, muy difícil. No tenemos una bola de cristal. El modelo necesita que le demos algunas variables claves. Necesita que le demos la tasa de crecimiento de productividad, la evolución demográfica, a la que Miguel Ángel nos ha hablado por escenarios. Necesita que le demos la inflación. ¿Cómo construimos estas variables? Nuestro modelo hace proyecciones, no hace predicciones. Construimos un escenario base y, en torno a ese escenario base, para captar la incertidumbre que tiene esta evolución futura, construimos escenarios extremos, tanto por arriba como por abajo, para intentar acotar, de alguna manera, toda la variabilidad que podemos encontrarnos mirando a estos procesos tan lejanos en el tiempo. En general, nuestro sesgo a la hora de construir los escenarios base es pecar de exceso de optimismo. Tenemos que introducir, por ejemplo, los procesos de ocupación, tasa de ocupación. Bueno, nuestra hipótesis es que la economía española va a resolver gran parte de sus problemas de mercado de trabajo. Vamos a converger a las mejores economías europeas en términos de tasa de paro, tasa de actividad, en general, tasa de ocupación. Productividad. Estamos suponiendo tasas de crecimiento del 1,5%. Hay que mirar bastante hacia atrás en el pasado para encontrar esas tasas. En general, pecamos por exceso de optimismo. Y luego intentamos que nuestros escenarios extremos, de alguna manera, nos sitúen en todos los posibles mundos futuros. Esta transparencia que les pongo aquí corresponde al informe de pensiones de 2017, que algunos de ustedes probablemente compartieron con nosotros la presentación el año pasado, en febrero. Realmente, el modelo es una extensión de este mismo modelo. Y los escenarios que estamos utilizando son lo que intentan, esencialmente, adaptarse a los dos elementos de actualidad que tenemos en este momento, que es la posible supresión de la reforma de 2013 y el debate reciente en torno a si la inmigración podría suponer un alivio sustantivo a los costes financieros del sistema de pensiones. Entonces, no voy a entrar en los detalles, solamente decirles que la información de este trabajo la tienen en los documentos de trabajo de FEDEA. Están enviados a pública, porque pronto las podrán obtener en las revistas académicas, de manera que nuestras simulaciones realmente es bastante sencillo el encontrar todos los detalles sobre ella. Hoy solamente les voy a centrar en lo más nuevo que hemos hecho, es intentar hacer un cálculo del efecto fiscal que sea muy detallado. Entonces, vamos a mirar muy brevemente cuatro variables. Gastos e ingresos del sistema de pensiones contributivas, de seguridad social, pensiones de jubilación, vía de edad, orfandad, favor familiar, incapacidad. Lo vamos a medir en proporción al PIB. Vamos a construir una variable de deuda, deuda del sistema de pensiones en principio con el resto de la seguridad social, simplemente capitalizando los déficits, la diferencia entre ingresos y gastos, con el presupuesto público completo. Es una variable virtual, es un saldo interno. Sin embargo, es una variable que nos puede ayudar a visualizar uno de los posibles escenarios con el cual enfrentar estas dificultades de financiación, que es si eventualmente decidiésemos realmente convertir esa deuda virtual en una deuda formal, esta variable nos va a dar cuál sería el aumento de la deuda pública del Estado. ¿De acuerdo? Si decidiésemos hacer frente al exceso de gastos sobre ingresos con un esfuerzo fiscal inmediato, subiendo cotizaciones, impuestos o disminuyendo otro tipo de gastos, entonces esta deuda se quedaría con una variable virtual. De manera que esta variable nos permite tener las dos interpretaciones. Luego, una variable de deuda que nos permitiría medir qué es lo que ocurre si tratamos de endeudarnos para hacer frente a esta diferencia de ingresos y gastos, y una segunda variable, presión fiscal, que intenta medir qué es lo que ocurre si realmente intentamos recaudar vía impuestos este exceso de gastos en pensiones sobre cotizaciones. Vamos, de hecho, a trabajar con varias variables, no me entran los detalles, tenemos una variable asociada exclusivamente a cotizaciones, y una segunda variable, que hemos llamado, un nombre muy ilustrativo, TAO, que mide el aumento de esfuerzo fiscal en términos de proporción sobre las rentas del trabajo que tendríamos que recaudar con un aumento de impuestos para cubrir en cada año el exceso de gastos en pensiones. Finalmente, voy a presentaros una variable de generosidad, un indicador estándar, básicamente pensión media sobre una media móvil de salarios, y luego una segunda variable, que también le hemos puesto un nombre muy ilustrativo, gamma, que va a medir lo que podría ser la generosidad de última instancia del sistema, la generosidad garantizada, la generosidad que podríamos pagar si el sistema solo dependiese de las cotizaciones sociales. Esto nos va a permitir pensar en términos de escenarios de crisis, escenarios complicados. Bueno, vamos allá. Esencialmente voy a presentarle tres escenarios. Escenario base, manteniendo la reforma de 2013, estoy en la fila de arriba, gráfico 7, mantenemos la reforma de 2013, y nuestro escenario de inmigración es moderado. Primer gráfico, les presento la evolución de los gastos e ingresos en proporción al PIB. Nuestra situación de partida es de un déficit en torno al 1,6% del PIB. Los ingresos se mantienen muy estables, serían la línea azul, los gastos suben ligeramente. Incluso en presencia de los mecanismos de ajuste automático, de alguna manera el digerir las cohortes de gran tamaño de los baby boomers implica que el nivel de gastos sobre PIB va a subir, moderadamente, hasta en torno a un 12%. Y lo que es muy importante entender es que una vez que estas generaciones pasan, el sistema revierte una situación de equilibrio. De manera que al final de nuestra simulación, a partir de en torno a 2065-2070, el sistema está en una situación de superávit. Si acumulamos estos déficits, paso al gráfico de la derecha, vemos que los niveles de deuda, esta deuda implícita, son apreciables, incluso manteniendo la reforma de 2013. Llegaríamos a tener picos casi del 70% de deuda acumulada sobre PIB, deuda del sistema de pensiones, insisto. Básicamente, tendríamos dos alternativas para hacer frente a esta situación. Podemos convertir esta deuda implícita en una deuda explícita, emitiendo deuda, contando con que los mercados de capital estén dispuestos a darnos el crédito de comprar nuestros bonos. O bien podemos intentar hacer frente a esos déficits instantáneamente. Cada año, la diferencia de gasto en pensiones se compensa con un aumento de la presión fiscal. La línea roja nos daría cuánto tendrían que subir los impuestos, en términos de la porcuánto tendríamos que recaudar de la base de ingresos del trabajo, de la base de los activos. Hay una subida, no es una subida manejable, podemos decir, serían unos tres puntos, del 20 al 23% del porcentaje del dotar de los ingresos. La línea azul que ven por debajo es lo que nosotros estamos recaudando en términos de cotización, que está obviamente por debajo. Esto es un escenario relativamente manejable. ¿Cuál es la clave de esta manejabilidad? Entro en la última línea, vean ustedes el indicador de generosidad. Como es bien sabido, el IRP reduce sistemáticamente el valor de los flujos de pensiones que van a recibir nuestros pensionistas una vez causadas esas pensiones. Luego, esta sostenibilidad, que no es perfecta, pero parece manejable, se basa en un ajuste por el lado de la suficiencia de las pensiones. Este es, obviamente, el aspecto más controvertido y el aspecto que está llevando a la discusión actual. Entonces, pasemos al escenario en el cual eliminamos estos dos mecanismos, el mecanismo del IRP y el mecanismo del factor de sostenibilidad, y nos encontraríamos en el gráfico 8. Quizás, si me permiten, voy a empezar por la línea de la derecha. Si eliminamos estos dos mecanismos, la generosidad de las pensiones es mayor. No se mantiene constante porque permanece la reforma de 2011. De manera que, al menos a una parte de nuestros jubilados, la edad legal de jubilación sube hasta 67, se extiende el número de años en la base reguladora, luego hay una cierta caída de generosidad. Pero es mucho menor que en el escenario base. De manera que, al eliminar la reforma, nos vuelve a aparecer de frente el problema de sostenibilidad del sistema. Entonces, si pasamos al gráfico estándar de ingresos y gastos, vemos como los gastos en porcentaje de PIB del sistema de pensiones suben fuertemente, hasta cifras en torno al 17% en el momento más complicado de la jubilación de los baby boomers. Nuestros ingresos no han mejorado por eliminar estos dos mecanismos. Entonces, la diferencia entre esos ingresos y gastos llevaría a un stock de deuda por encima del 200% del PIB. Simplemente por suma acumulada de estos déficits. Si decidiésemos eliminarnos subiendo impuestos de modo inmediato, sería la línea roja que tenemos por aquí. Tenemos subidas en el esfuerzo fiscal que pasarían de 20 puntos hasta más de 30. Es decir, más del 50% de subida en la carga fiscal sobre los activos de la economía. Y, finalmente, última reflexión. Creo que esta es bastante interesante. Cuando miramos el último indicador que les citaba antes, el indicador de generosidad garantizada de última instancia, la que siempre podemos pagar en base a nuestras cotizaciones, fíjense ustedes la distancia que se establece entre la línea de la generosidad, digamos, nominal o formal del sistema, que es la línea azul, y la generosidad garantizada. Toda esta diferencia son recursos que hay que darle al sistema porque él no tiene. A mí me resulta muy difícil mirar este gráfico y no ver una situación de riesgo realmente. Es un riesgo que es un riesgo latente. Si el sistema en un momento dado no pudiese obtener esos recursos externos y tuviese que depender solo de sí mismo, la caída en el nivel de generosidad podría ser muy importante. Esto es una realidad conceptual. Sin embargo, a mí me resulta muy difícil no pensar en países de nuestro entorno europeo, de la Unión Monetaria, países mediterráneos. Estoy pensando en la cuna de la democracia. Un país... Grecia. Un país que también ha tenido una estructura de gasto que era razonable en su momento, pero que dependía de ser capaz de recibir recursos obtenidos del exterior y que en un momento dado se encuentre en una situación en que pierde esa confianza. Cuando se dan estas situaciones y tienes que volver a la capacidad de financiación propia, como sabemos, como vemos en este país, el ajuste en términos de generosidad puede ser muy grande. De forma que hay un riesgo evidente. Finalmente, ¿pueden los inmigrantes salvarnos de esta situación? Bien, aquí estoy presentándoles dos líneas. La línea de arriba, por razones de tiempo, no la voy a comentar. Sería el escenario de alta inmigración manteniendo la reforma. Y voy a pasar directamente ya por brevedad a analizar qué es lo que ocurriría si eliminamos la reforma y, de alguna manera, somos capaces de utilizar. La manera en la que diseñamos este escenario de inmigración no es del todo como un proceso natural, sino es decir, utilicemos la inmigración como una opción de política. Necesitamos inmigrantes, sobre todo en la primera parte de nuestra serie, hasta 2050, que es cuando la generación de los baby boomers va a estar jubilándose y nos va a generar un mayor nivel de problemas. Luego, tenemos una inmigración, de alguna manera, muy dirigida para aliviar al máximo posible los problemas financieros del sistema. Bien, lo que encontramos en este caso es que el nivel de gasto desciende sustancialmente. La inmigración es muy importante. Tiene un efecto muy, muy considerable. Nuestros picos de gasto ahora no llegarían al 14%, frente al casi 17% que teníamos antes. Aún así, son sistemáticamente superiores al nivel de cotización. Y no solo eso, hay un segundo elemento. Fíjese ustedes que en la parte final de la simulación no hay reversión al equilibrio en el sistema una vez que hemos eliminado la reforma de 2013. Esto se debe a dos razones. La más importante es que al eliminar el factor de sostenibilidad hemos eliminado el mecanismo de ajuste automático que incorporaba los aumentos de esperanza de vida en forma de reducción de gasto del sistema. Al eliminarlo nos encontramos con que en 2060 seguimos teniendo pendiente por resolver el problema de cómo lidiar con esos aumentos. Es decir, no solamente ese problema de los baby boomers. En 2060, una vez que los baby boomers ya nos supongan una dificultad especial nos tendremos que replantear qué ocurre con este aumento sistemático de esperanza de vida. Los inmigrantes nos van a ayudar transitoriamente pero no nos van a ayudar en esa fase tan avanzada. De hecho, prácticamente apenas cae el gasto en esas fases avanzadas mientras que en la situación con el modelo actual el sistema revertía al equilibrio. Acumularíamos un nivel de deuda muy importante incluso en esta situación por encima del 100%, 120-125 en las fases finales. El ajuste fiscal, de nuevo, es muy significativo. No es una cosa trivial, a pesar de que los inmigrantes nos ayuden sustancialmente. Y el riesgo de una situación de crisis que nos lleve a tener que ajustar de un modo brusco todavía permanece. Todavía hay una distancia muy grande entre la generosidad formal del sistema y la generosidad segura del sistema. Termino. Paso a la palabra Ángel, simplemente resumiendo. Suprimir la reforma eleva el gasto de un modo sustancial. Financiarlo con deuda lleva a una situación complicada. Es una situación frágil. De manera que nos pone en riesgo. En riesgo de un ajuste que podría ser brusco. Podemos intentar, en su lugar, utilizar un aumento de presión fiscal. Pero eso tiene obvios problemas de justicia intergeneracional. Porque vamos a colocar sobre los jóvenes una carga fiscal muy importante. Estas dos conclusiones se mantienen incluso en escenarios de inmigración. Construidos cuidadosamente para ser muy favorables y ayudarnos del mejor modo posible. De manera que podemos concluir. Tenemos algo más de información que pueden consultar en el documento. Pero yo creo que ahora es el momento de que deje que Ángel concluya. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Básicamente, añadir algún número a la parte final de lo que ha dicho Alfonso. La derogación de la reforma del 13 sin medidas alternativas comportaría un incremento muy grande del déficit del sistema de pensiones. Pues estimamos que, en promedio, durante los próximos 50 años, este déficit, que habría que sumar al que ya tenemos, o sea, que sería el incremento del déficit, estaría entre tres puntos del PIB y tres puntos y medio, dependiendo del escenario migratorio. Tres puntos del PIB al año es mucho dinero y, por lo tanto, se acumularía, si optamos por esa vía de intentar pagarlo con deuda, que habría que ver si los mercados nos la compran, pues se acumularía una cantidad de deuda muy notable. Estamos hablando de números por encima del 100% del PIB, a sumar al 100% del PIB que ya tenemos. O sea, que son números que plantean problemas muy claros de sostenibilidad. Si lo hacemos con subidas de cotizaciones o de impuestos, y al final, aunque sean impuestos, si lo que miramos es en términos netos y queremos aumentar la renta disponible neta de los pensionistas, pues eso tiene que salir de los no pensionistas. No hay más solución. Con lo cual, estamos hablando, para financiar esta política, pagándola día a día, en vez de intentar vender deuda, pues de subidas muy grandes de la presión fiscal sobre los activos, de subidas que podrían estar entre el 50 y el 80% de esa presión fiscal. O sea, que las pensiones llegarían a comerse entre un cuarto y un tercio de las rentas totales del trabajo. Eso solo para pensiones. Luego, tenemos que preocuparnos del resto de impuestos para todas las demás cosas que hay que hacer. O sea, que son números bastante mayores. Todo esto nos lleva a concluir que tenemos que darle otra vuelta al problema. Que necesitamos un debate sosegado, un debate serio, un debate informado, haciendo muchos números, sobre qué opciones hay y cuáles son mejores o peores en términos de equidad intergeneracional y de sostenibilidad. También de transparencia para los ciudadanos. Hay que pensar que se hace. Es verdad, pensamos que sí que hay margen para suavizar la peor parte del IRP. O sea, congelar las pensiones básicamente durante los próximos 40 años, pues ya se ha visto que no es políticamente sostenible y no es una situación agradable en cualquier caso. O sea, que habrá que buscar una combinación de medidas que permita suavizar eso. Pero seguramente no podemos permitirnos simplemente dar marcha atrás a la reforma del 13 y volver a la situación anterior. Entonces, bueno, nosotros lo que nos interesa realmente es intentar fomentar y aportar a este debate que es muy necesario sobre el futuro de los sistemas de pensiones. Y a modo de sugerencia de cosas a mirar, no son medidas que hayamos todavía analizado sus efectos de forma rigurosa, pero tenemos la idea de que podrían ayudar y que son cosas que habría que considerar. Una de ellas es o bien mantener el factor de sostenibilidad de la reforma del 13 o hacer algo que se le parece mucho, que es ligar la edad mínima de jubilación con la esperanza de vida en salud. O sea, el número de años que esperamos vivir en condiciones razonablemente buenas, con las excepciones que haga falta para las ocupaciones de mayor penosidad. No todas las ocupaciones permiten que uno siga trabajando con setenta y pico años, pero hay muchas que sí. Entonces, hay que extender la duración de la carrera laboral. También pensamos que hay que ir hacia una extensión del periodo de cómputo de la pensión. O sea, hay que tener en cuenta toda la vida laboral, no solo el número creciente de años que ahora estamos contando. Pensamos también que la relación entre lo que se cobra en pensiones, quitando las mínimas, por supuesto, y las aportaciones que se hacen a lo largo de la carrera de cada trabajador tendría que ser más estrecha. O sea, hay que ir hacia una mayor relación entre una cosa y otra. Hay varias formas de hacerlo. Uno sería, sin salir del sistema de reparto, lo que se llaman cuentas nacionales, pero se puede pensar en otras formas de hacerlo. Y luego, en términos de la indexación de las pensiones, nosotros pensamos que indexar las mínimas es de justicia. O sea, son pensiones bajas, garantía de unos mínimos vitales, eso no se puede poner en riesgo. Por lo tanto, las mínimas sí que hay que indexarlas al IPC, garantizar que no va a poder perder adquisitivo. Pero, para el resto, seguramente no podemos ahora mismo pagar eso para todos los casos. Y pensamos que para las pensiones habría que introducir un factor de actualización distinto del IPC. Y una posibilidad que se nos ocurre sería trabajar con el producto del IPC y lo que llamamos el índice de salud financiera del sistema de pensiones, que es el ratio entre ingresos y gastos. Ahora mismo, el índice de salud financiera del sistema está en torno a 0,85. O sea, el sistema ingresa un 85% de lo que gasta. Entonces, si aplicáramos esto, compensaríamos el 85% de la inflación, que es bastante más de lo que compensaría con el IRP que existe hasta ahora. Pero seguiría siendo un mecanismo que ayuda a frenar el gasto cuando las cosas van mal, cuando el sistema tiene un déficit. Y, por otra parte, cuando las cosas vayan bien, si conseguimos que la economía crezca rápido y, por lo tanto, genere muchos ingresos para el sistema de pensiones, pues podríamos volver al superávit del sistema de pensiones y entonces se podría compensar más del 100% de la inflación. O sea, estaríamos convirtiendo explícitamente, y implícitamente ya lo son, pero explícitamente a los pensionistas en accionistas de España S.A., digamos. Cuando la cosa va bien, una parte de la ganancia de renta se traslada a los pensionistas. Cuando la cosa va mal, hay que repartir el ajuste entre todos y también los ya pensionistas, pues a lo mejor tienen que ponerse un granito de arena. O sea, de una forma más suave que un sistema actual. Y, por último, volver otra vez a una reflexión que ya hacía al principio, que es que, al final, la mejor garantía posible de la sostenibilidad del estado de bienestar es una economía saludable y que crece a buen ritmo. O sea, que también, por motivos de preocupación social, la primera o una de las primeras prioridades de nuestra política económica tiene que ser esa, el fomento del crecimiento de la productividad, de la competitividad. Hacer la tarta más grande para poder repartir mejor y que todos tengamos un poquito más. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos el turno de preguntas. Por favor, os identificáis con nombre y el medio. Y empezamos por David, ahí al fondo y ahora a mí. Sí. Buenos días. Soy David García Maroto, del Independiente. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Aquí, al fondo. Bien, estaba consultando el cuadro de la situación proyectada para 2050, de la página 19. En este caso, hablan de recorte de pensiones de emergencia, un tanto por ciento. Quería saber si eso es una estimación de lo que se entiende que podría ser el recorte sobrevenido por una situación adversa a futuro. Y quería saber, en este caso, calculan, por ejemplo, en un escenario base y sin reforma de 2013, un recorte del 46,7 por ciento, si no me equivoco. Quería saber cómo calculan este porcentaje. Muchas gracias. A ver, el año 2050 es el peor año de todo el periodo. O sea, cogemos el peor año posible para ver, bueno, pues hasta dónde podría ponerse la cosa fea, digamos. Entonces, el cálculo que se hace, el recorte de pensiones, lo que contaba antes Alfonso, ¿qué pasaría si intentamos pagar esto vendiendo deuda? De repente, ya hemos vendido tanta que nadie nos la compra. Por lo tanto, no podemos pedir prestado más y el sistema tendría que ajustarse a pagar solamente con los recursos que ingresa. O sea, que en ese escenario casi impensable, pero bueno, mejor prever la posibilidad de una suspensión de pagos del Reino de España, ni la imposibilidad de pedir nada prestado, pues tendríamos que pagar las pensiones que se pueden pagar solo con los ingresos de hoy. En el peor año posible de la transición demográfica, pues efectivamente, en esa situación tendríamos que ir a un recorte inmediato de las pensiones de casi un 50 por ciento. O sea, este es, ya te digo, es el número más negro de todos los posibles, pero da una idea un poco del riesgo de dejar que se nos descontrolen las cosas, ¿no? Y de lo peor que podría pasar en algún sentido. A ver, a corto plazo no... No hemos hecho números tan detallados, pero... Sí. El déficit para el año 19 de la Seguridad Social sin ingresos alternativos, o sea, si no hay ingresos adicionales a los que hay, estaría en torno a 21.000 millones de euros. Entonces, 21.000 millones de euros, si no me equivoco, es aproximadamente el 1,7 y algo por ciento del PIB. Es decir, estaría por encima del 1,1 por ciento. Insisto, sin ingresos adicionales. Hola, buenos días. Teresa Lázaro de Vozpópolis. Yo quería saber si nos pueden explicar un poquito mejor el índice de revalorización alternativo que proponen y si han hecho el cálculo de lo que subirían las pensiones, por ejemplo, en 2019, que ya sabemos que el PIB las va a subir un 1,6. Gracias. A ver, la propuesta, y es más una propuesta para pensar que una propuesta cerrada, ¿no? Sería, en vez de aplicar el IPC sin más, lo multiplicamos por un factor de ajuste que lo que resume es la situación financiera de hoy del sistema. Entonces, ahora mismo el sistema ingresa un 85 por ciento de lo que gasta, ¿no? Incluyendo la aportación del Estado para los complementos de mínimos, etcétera. Entonces, la idea sería, si tuvieramos que aplicar esto hoy, sería recuperar un 85 por ciento de la inflación. Si la inflación fuera un 2 por ciento, sería subir las pensiones un 1,7, en vez del 0,25 que dictaría el IRP existente hasta ahora, ¿no? O sea, que sería un ajuste más suave, pero sí que habría un elemento de ajuste. Tres décimas no es mucho, pero ayuda, ¿no? Y durante muchos años se nota. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Buscar algo que sea menos dramático que el IRP, que el IRP, pues en la situación actual, tenía aplicaciones muy difíciles de aceptar, ¿no? Hay congelación durante mucho tiempo, pero manteniendo una pequeña aportación de vía inflación no recuperada de los pensionistas. Hola. Sí, soy Manuel Gómez, del País. Mi pregunta es si creando ese doble sistema de revalorización no creen que de alguna forma se quiebra la contributividad del sistema y se genera algún tipo de incentivo para que aquellos que cotizan por mayores bases de cotización busquen mecanismos alternativos. Sí, eso nos preocupa. Es verdad que va limando la contributividad, pero pensamos que sería un mal menor y que sería un mal relativamente pequeño. O sea, sí que va en esa línea que tú dices, pero poquito. Entonces, como aquí no hay solución fácil y hay que intentar rascar de muchos sitios y combinar muchos problemas, pues no es una solución perfecta, pero pensamos que quizá sea de las menos malas, ¿no? Pero ya digo, no es una propuesta cerrada, no la hemos estudiado en detalle. Se nos ocurre que podría ayudar, pero efectivamente uno de los problemas que tiene es el que tú dices de limar la contributividad. Sí, perdón. Soy Domingo Sariano, de Libertad Digital. Tenía tres preguntas. Una es sobre la tasa de sustitución. España es uno de los países que tiene un nivel, tanto si lo medimos respecto al último salario como respecto al salario medio de la economía, más elevado. Entonces, es que a veces hay cierta confusión, porque no es lo mismo que las pensiones mantengan poder adquisitivo con que mantengan respecto a salarios medios o al último salario. Yo no sé cómo les sale, cuál sería la tasa de sustitución. A mí me da la sensación de que en ningún escenario se puede mantener el nivel actual, pero quería saberlo. La segunda pregunta es sobre el tema de las propuestas que hacen de ampliar a toda la vida laboral el cálculo de la base, las cuentas nocionales, que bueno, tiene algo que ver también por ahí. Son reformas que, bueno, suenan a la gente, se le venden como, pues eso, vas a tener una pensión en función de lo que has cotizado, más o menos que haya una igualdad, pero también que implican una rebaja clara de la pensión que cobrarían, de los derechos que adquirirían los futuros pensionistas. Bueno, una rebaja clara de la pensión en relación al salario, digamos. O sea, y esto a futuro, si los salarios siguen creciendo, como todos esperamos, pues entonces las pensiones no perderían valor real. Lo que pasa es que tendrían que caer en relación a los salarios, pero básicamente porque ahora son muy altas en relación a los salarios y es muy difícil mantener eso, especialmente en una situación demográfica como la que tenemos. Ahora, bueno, acaba y… Sí, sí, no, es que la primera pregunta también le das un poco sobre esto y luego la otra es sobre el tema de la inmigración, porque se ha hablado mucho en las últimas semanas, pero se establece la inmigración como si fueran, no sé cómo decirlo, sujetos homogéneos todos ellos, intercambiables perfectamente. Pero en el comienzo de su intervención usted decía, claro, es que hay muchos tipos de inmigración. Es decir, yo no sé si hay algún escenario que prevea esa inmigración con…, bueno, que también tiene mucho que ver con la productividad, cómo ven ustedes ese problema, la competencia que puede surgir entre países buscando atraer la inmigración más productiva, etcétera, y cómo está situada España y qué escenario plantean ustedes de inmigración, porque claro, decir tres millones de inmigrantes hay muchas, no son sujetos homogéneos, pueden ser muchos tipos de esa inmigración. Gracias. A ver, contesto la última, luego Miguel Ángel vuelve a la primera, que es importante. Nosotros intentamos trasladar un mensaje de precaución en relación a la inmigración. O sea, es verdad que una mayor inmigración podría ayudar, pero como decía yo al principio, tendría que ser una inmigración cualificada y a poder ser hispanoparlante, digamos. Depende mucho de la composición de los flujos, pero nuestro mensaje es, primero, no nos parece muy probable que llegue tanta gente como sería deseable y, segundo, aunque vinieran muchos, es muy poco probable que sean el tipo de inmigrantes que nos solucionarían el problema. O sea que, ojo con la tentación de pensar que, bueno, abrimos las fronteras y el problema se resuelve solo. No es tan fácil, por lo que tú dices, por lo que la composición de los inmigrantes puede afectar, afectará la inmigración, la evolución de la productividad. Nosotros, la hipótesis que hacemos, y ya hemos dicho que casi todas las hipótesis que hacemos son bastante optimistas, es que los inmigrantes son iguales que los españoles, en términos de productividad y de todas las características relevantes, que no es cierto, o no es necesariamente cierto y es una razón más para la precaución. O sea, incluso con hipótesis muy optimistas nos salen números bastante negros. Entonces, bueno, pues tengamos especial cuidado con todo esto. Bueno, yo creo que una cuestión para poder evaluar bien el reto que tenemos con las pensiones es también tener un buen diagnóstico de cuál es la situación del sistema de pensiones, porque también en la opinión pública se trasladan mensajes que no siempre son correctos o ciertos. La primera cuestión, como se ve en la transparencia, es que el sistema de pensiones español desde el año 2007 al año 2017 ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a nivel de gasto. Y, de hecho, el gasto en pensiones sobre PIB ha crecido 3,7 puntos, que es el resultado de dos efectos. Uno, obviamente, es la fortísima crisis que, como he comentado anteriormente, provenía de una burbuja inmobiliaria y financiera que nos había hecho crecer por encima de nuestras posibilidades. Y el segundo es que en este tiempo del año 2007-2017 la sociedad española ha elegido proteger a los pensionistas. Y lo ha elegido porque en ese tiempo el número de pensiones ha crecido un 14,8% y la cuantía media de las pensiones ha crecido un 36% nominal, pero es que ha crecido casi un 20% real. Es decir, no se han reducido las pensiones, han aumentado las pensiones en número y calidad. Y, además, se ha mantenido el poder adquisitivo durante ese tiempo si se toma todo el periodo. Por lo tanto, esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta, de que ese esfuerzo lo ha hecho la sociedad española. Lo que nos tenemos que preguntar es si podemos sostenerlo en el tiempo y cuáles son las consecuencias de sostener ese efecto. El gasto en pensiones públicas sobre el Producto Interior Bruto español es igual a la media de los países de la zona euro y de la Unión Europea, de acuerdo a los datos del Daging Report 2018. Es decir, no estamos en peor situación que la media. Nos gastamos lo mismo. Pero con ese gasto nos permite tener la mejor tasa de reposición de toda la Unión Europea y no un poquito mejor. Es que son 28,8 puntos superior a la media de los países de la zona euro. Y es muchísimo mejor que la de Francia, que la de Alemania, que la de Austria, que la del mayor de los países avanzados de la zona euro. Si tomamos la tasa de reposición, la tasa de reposición es la relación bruta en la relación entre la pensión y el último salario medio de la economía. Si tomamos la tasa de sustitución, que es la relación entre pensiones y salarios medios, vemos que estamos en la cuarta posición y que solamente tenemos por delante a Grecia, Chipre e Italia. Tres países en donde, precisamente, las cosas no pintan bien en términos económicos. Por lo tanto, podemos decir que nuestra tasa de sustitución también está, y de hecho es superior en trece puntos a la media de la zona euro. Es decir, este es el punto de partida. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto es sostenible? Y sostenible, todos sostenibles y consiguen los ingresos. La cuestión está en cuáles son las consecuencias de conseguir esos ingresos. Y cómo equilibrar la protección a nuestros pensionistas con la protección del resto de la sociedad. Es decir, cómo distribuir esfuerzos en toda la sociedad para poder tener un buen sistema de pensiones que sea sostenible a medio y largo plazo. Por eso, una de las cuestiones que establecemos dentro de las conclusiones, y lo veréis en la nota de prensa, es que nosotros pensamos que tiene que haber una distribución de los esfuerzos entre toda la sociedad. Y esa distribución de los esfuerzos es que una parte la tienen que asumir los actuales pensionistas, y por eso plantea, como ha explicado Ángel, planteamos una fórmula de revalorización en donde también realicen su aportación a esa necesaria adecuación. Tienen que aportar los nuevos pensionistas, porque la tasa de reposición del 78,7%, que es la mejor de la Unión Europea, es muy difícil de sostener sin incurrir en graves cargas de esfuerzo a las nuevas generaciones, que es vía deuda. Vía deuda o vía pagar una parte de su renta disponible para que los pensionistas mantengan esa tasa de reposición. Y el tercero es que la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo con más ingresos para poder componer ese equilibrio, ese equilibrio óptimo en donde haya un gasto en pensiones sobre PIB que sea consensuado por todos. Pero lo que no puede ser es que una parte de la población, que además va a ser mayoritaria o puede ser mayoritaria, solamente se piense en su suficiencia, en la suficiencia de su renta, evitando pensar en cuál es la suficiencia de la renta del resto de la población. Ese es el equilibrio que estamos planteando. Y ofrecemos una serie de alternativas, una relación que puede haber otras. Pero con un mensaje claro, si se elimina la reforma de 2013, pasan cosas. No se puede trasladar a la sociedad que se elimina la reforma de 2013 y, bueno, ya está solucionado todo. Van a subir las pensiones, no sé cuánto, y no va a pasar nada. Sí pueden pasar cosas. Y nuestra obligación, como estudiosas del tema, es advertir que pueden pasar cosas y que hay que tomar decisiones para que no pasen. Sí. Buenos días. Soy Raquel Pascual de Cinco Días. Quería saber cuántos años creen que es posible aguantar en ausencia de ingresos o con una mejora de ingresos muy baja la actual situación antes de que o bien Bruselas o bien los mercados fuercen a algún tipo de ajuste en la cuantía, al menos, de las nuevas pensiones. Y otra cuestión más política es cómo podría cambiar el actual escenario de peso que se está dando. Los pensionistas son una población creciente muy rápidamente. Son votantes. Y se está viendo cómo los partidos están dándoles muchísima importancia y es lo que se habla de la gerontocracia, ¿no? O sea, que van a mandar o vamos a mandar. Entonces, ¿cómo se puede espabilar a las generaciones para que se den cuenta que es lo que viene? Porque los partidos no están hablando de esto. Gracias. ¿Se puede aguantar sin ingresos adicionales si quitamos la reforma? No lo sé, pero no muchos años. O sea, tenemos ahora un déficit que el sistema de pensión, la seguridad social, de punto 6 o algo así. Y un déficit del Estado debe estar por dos puntos y medio. Hemos salido de vida excesivo, si hemos bajado en tres, pero la presión de esto sería fuerte, ¿no? Entonces, sería muy difícil ir cumpliendo los objetivos a los que nos hemos comprometido con Bruselas en los próximos años si no hay una subida fuerte de ingresos y se acaba con la reforma de 2013. No sé si tardaría un año o dos, pero en algún momento Bruselas, empezaría a protestar y posiblemente antes empezaría a protestar los mercados. Porque, bueno, o sea, una parte de la solución de la prima de riesgo que se nos disparó en su día, pues pasaba por la reforma de las pensiones. O sea, esta es la partida de gasto del público más grande de España. Y si esto amenaza con dispararse, pues lógicamente posibles prestatarios lo tendrán en cuenta, ¿no? Prestanistas. Y en cuanto a la segunda, hombre, es verdad que los jubilados son muchos, seremos muchos y votamos o votarán, pero bueno, yo creo que quizá hay que hacer una llamada a la responsabilidad de los partidos, ¿no? El resto de la sociedad también existe. Los jóvenes también existen y no podemos ponerles cargas que sean poco razonables. No sé, o sea, hay que intentar hacer una labor de pedagogía, de concienciación. Nosotros intentamos ayudar, pero vosotros también podéis hacer mucho en esto, ¿no? O sea, hay que contar todas las caras del problema, ¿no? No es solo, o sea, todos queremos pensiones lo más altas posibles, todos queremos vivir bien, pero claro, los economistas tenemos la mala costumbre de recordar que no hay nada gratis. O sea, que para que unos tengan pensiones altas, a otros tenemos que quitarles una parte de su renta. Si esos unos que quieren pensiones altas son muchos y hay muchos años y los jóvenes que las tienen que pagar son pocos, pues entonces ahí hay un equilibrio difícil, ¿no? Y hay que explicar también la parte de los jóvenes, o sea, que os pediría también una ayuda con esta labor de concienciación. Y luego la sociedad decidirá, o sea, tenemos una democracia en la que entre todos, pues, llegaremos a una solución más o menos consensuada que esperemos que sea razonable, ¿no? Y creo que la mayor parte de la gente es bastante razonable al final, o sea, que bueno, no desesperemos. Buenos días, Alex Poblet de la Sexta. Ustedes han comentado que los esfuerzos tienen que venir por parte de toda la sociedad, por parte de los pensionistas, pero también del resto de la sociedad. Y en sus palabras ha dicho que aumentar impuestos o que sea por impuestos sería muy injusto. No, bueno, ha dicho que, o sea, como esto lo deben pagar los jóvenes, si hay que subir tanto como no sale, que sería pedirles un sacrificio seguramente poco razonable. Sí, pero el señor García ha dicho que hay que pedir un esfuerzo al resto de la sociedad con más ingresos. Y eso no es con impuestos, ¿de qué forma se puede hacer? No, 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 a todos. O sea, habrá que subir impuestos, habrá que subir cotizaciones y habrá que bajar un poco la tasa de crecimiento de las pensiones, o sea, repartir los costes entre todos. Y una parte de los costes es que los contribuyentes tendríamos que pagar más impuestos. Eso está bastante claro. Sea cotizaciones, sea en otro tipo de… Pero, bueno, la idea crucial es que hay que repartirlo entre todos, no cargarlo sobre unas cortes de jóvenes pequeñitas, digamos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Bruno Pérez de La Información. Desde el Gobierno se ha insistido mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, en el potencial que la subida salarial tiene para mejorar los ingresos del sistema. No sé… Claro, es un tema más a corto plazo que a largo, ¿no? Pero ¿cómo ven o qué importancia le atribuyen a la posibilidad de que una mejora más o menos estructural de los salarios pueda atenuar la presión financiera sobre la seguridad social dentro de esa estimación que hacía, por ejemplo, Miguel Ángel para el año que viene? Y luego también les pediría una reflexión sobre la subida del salario mínimo, sobre qué impacto consideran que puede tener sobre el sistema de pensiones, no solo por los ingresos extra que pudiera generar, sino también por la presión que puede ejercer para tratar de mejorar la pensión media del sistema. Gracias. A ver, yo he empezado y he acabado hablando de la importancia de mejorar la productividad. Cuando la productividad mejora, mejoran los salarios y, lógicamente, mejoran las cuentas del sistema público de pensión. O sea, que yo creo que esa es la vía correcta. Lo que pasa es que los salarios no se pueden subir por decreto. O sea, los salarios tienen que reflejar una mejora de la productividad y, si no, pues lo que acabas teniendo es inflación y no una mejora salarial. La subida del veintipico por ciento del salario mínimo yo no creo que haya sido una… o no creo que sea, si se llega a hacer, una idea muy buena, ¿no? Porque es demasiado rápida, demasiado brusca y puede haber pérdidas de empleo. O sea, que no está claro que eso aumente las rentas totales de los asalariados, aumente las rentas de los que mantengan el empleo. Pero habrá gente que, cuando le sube el coste salarial un veintipico por ciento de un día para otro, pues a lo mejor se lo piensa y no no renuevan contratos o rescinden. O sea, que es el problema de hacer estas cosas por decreto, ¿no? Yo creo que habría que tener más cuidado con eso, ¿no? Si quieres… Sí. Ampliando el comentario de Ángeles en la misma dirección. Hay una cuestión que en economía es conocida y es que no hay decisiones que solamente afecten a una variable o a un ámbito de actuación. Es decir, cuando se hace el análisis del impacto de una medida hay que tener una visión global y dinámica. Entonces, en demasiadas ocasiones nos encontramos con medidas que lo que hacen es un análisis parcial de su impacto. Y dicen subimos esto, por lo tanto, tenemos mayor consumo, tenemos mayor demanda interna, el PIB va a ir mejor y, por lo tanto, todos vamos a conseguir ventajas. Esto no tiene por qué suceder así, porque subir los salarios puede ser positivo para quien mantenga el empleo, pero negativo para quien lo pierda. Pero es que, además, los salarios se pueden gastar en productos españoles o en productos chinos y, por lo tanto, tampoco terminan en un incremento de la riqueza. Es decir, que hay una dinámica en cuanto a los impactos que hay que tener en cuenta cuando se toman decisiones que afectan a la economía. Dentro del incremento del salario mínimo interprofesional, yo creo que ha habido un debate en Twitter que yo he visto bastante rico, en donde yo he llegado a una conclusión y es que va a haber ganadores y perdedores. Va a haber ganadores en aquellos trabajadores que realmente estén en empresas donde había un markup, es decir, una posibilidad de excedente suficiente como para poder absorber esa subida, pero también va a haber perdedores y es todas aquellas personas que no puedan superar la barrera de entrada que hemos puesto. Y es que hemos puesto la barrera de entrada que un trabajo que no genere una productividad equivalente a 14.000 euros al año no es rentable y, por lo tanto, no se va a desarrollar. O puede pasar algo peor, que es que se desarrolle en economía sumergida o con tiempo parcial falseado o con falsos autónomos. Es decir, que cuando se toman decisiones hay que intentar evaluar el conjunto de los efectos. Y es muy complicado hacerlo, pero, como bien ha dicho Ángel, nosotros tenemos una tasa estructural de desempleo del 14% y el 50% de los desempleados son de larga duración y tienen una baja cualificación, porque no hay que olvidar que España ha tenido durante muchos años casi un 30% de fracaso escolar. Es decir, que este colectivo de personas tienen que tener un tratamiento específico y probablemente no sea la mejor idea poner una barrera de entrada demasiado elevada porque puede que no les favorezca. Es decir, que todas estas cuestiones, igual que subir el salario mínimo interprofesional, que ahora hay un debate sobre qué pasa con los autónomos, porque si se sube la base mínima de cotización para los trabajadores por cuenta propia, un 22%, podríamos encontrarnos una situación un tanto atípica y peligrosa. Y es que los autónomos tengan un coste laboral más bajo que los trabajadores por cuenta propia. Y esto consiga un efecto indeseado. Y es que haya más uso de falsos autónomos o que haya una pérdida de contributividad del sistema porque puedan acceder a prestaciones, a pensiones mínimas, con aportaciones muy pequeñas. Es decir, que al final los sistemas tienen que tener una coherencia. Y cuando esa coherencia hay que tenerla en cuenta siempre cuando se toman decisiones y no hay que improvisar medidas para intentar contentar a unos u otros porque se puede poner en riesgo esa coherencia del sistema y se pueden generar daños no deseados, pero que pueden ser muy importantes para el conjunto de la sociedad. Entiendo que a efectos del sistema, si hay ganadores y traidores, el impacto que entendéis o intuís que se hagan mucho, que no… Yo simplemente no lo sé. O sea, no lo sé. No me atrevo a decirlo. Pero que no va a haber todo… O sea, que lo que sí que no se puede hacer es decir, subo el salario mínimo el 22%, multiplico por tanto y me sale tanto. De igual forma que destopo la base máxima y un incremento del 30% de los costes laborales para los empresarios no pasa nada, lo absorben y yo me quedo con el dinero. No. Hay efectos. Y, por lo tanto, cuando se toman esas decisiones hay que intentar prever cuáles son esos efectos. Pero, desde luego, no estamos diciendo que vaya a ser ni neutral, ni negativo, ni nada por el estilo. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. Sí, buenos días. Soy Cristina Martín de hispanidad.com. Y quería preguntarles, han hablado de ingresos adicionales. El Gobierno presume ahora del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, de que van a recaudar 850 millones si van a ir al sistema público de pensiones. Pero, haciendo los cálculos, eso solo cubre unos 11 días de la nómina mensual de las pensiones contributivas. Quería saber su valoración de este ingreso adicional, si lo podemos considerar así, y qué otras sugerencias de ingresos adicionales harían o están estudiando en sus diferentes estudios y análisis para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Si se han llegado a plantear que el IVA, por ejemplo, pueda sustituir a las cotizaciones sociales. Y mi segunda pregunta es, ayer en el Pacto de Toledo, Podemos y Esquerra Republicana rechazaban ampliar las ventajas fiscales a los planes de pensiones individuales. ¿Cómo valoraban esta opción? Gracias. La verdad es que las estimaciones de ingresos por esos nuevos impuestos siempre son muy inciertas. Y así de entrada parecen bastante optimistas, habría que ver. En segundo lugar, yo no soy muy partidario de ingresos afectados a cosas. Al final hay un único presupuesto, hay un único saco del que se paga todo. Entonces, decir que un impuesto se destina al sistema de pensiones no sé si tiene mucho sentido. Pero, en cualquier caso, lo que dices tú también es claramente cierto, lo que estamos hablando de una gota en un océano. O sea, no sirve ni mucho menos para tapar el agujero. Nosotros lo que proponemos y no tenemos una propuesta cerrada con todos los cálculos hechos, sino simplemente una idea de por dónde deberían ir los tiros es que hay que hacer muchas cosas a la vez. Una de ellas es contener el gasto para que no sea necesario subir tanto los impuestos y otra es aumentar los ingresos. Y el aumento de los ingresos, pues hay una parte que tendrá que venir de los activos, quizá vía mayores cotizaciones, para mantener el carácter contributivo del sistema de pensiones. Y seguramente habrá una parte que tendrá que venir vía aportaciones estatales financiada con impuestos generales. Entonces, habrá que ver qué impuestos… Nosotros, en general, somos partidarios en la situación española que hay ahora. Antes de pensar en subir tipos, somos partidarios de ampliar las bases. O sea, el sistema tributario español tiene bastantes agujeros. Agujeros grandes en el IVA, con muchas cosas a tipos bajos, que seguramente no tiene mucho sentido, mucho más que otros países europeos. Hay agujeros grandes en el IRPF, el sistema de módulos, la tributación de ciertos profesionales, etcétera. Entonces, antes de subir unos tipos, que los tipos españoles ya son razonablemente altos, o sea, no son inferiores a los de la mayor parte de los países europeos, pues deberíamos darle una vuelta al conjunto del sistema tributario español para intentar eso, o sea, mantener los tipos los más bajos posibles a base de ampliar las bases de los impuestos. Y luego hay muchas cosas que se pueden pensar y, digamos, no tenemos una propuesta cerrada sobre qué impuestos habría que subir o bajar. La segunda pregunta era… Yo no sé si hace falta ampliarlas, pero desde luego no las quitaría. No sé, tú cómo… Hay una… Los planes de pensiones privados forman parte del diseño que se hizo en el Pacto de Toledo, donde había tres pilares, dos pilares públicos, uno que era contributivo y otro no contributivo, y uno complementario para el… Como dice su nombre, para complementar las prestaciones, que nunca van a ser el 100% de la tasa de reposición, porque es imposible ni en un sistema público ni en un sistema privado. Por lo tanto, la actual deducción lo que significa no es una exención de esa aportación, sino un diferimiento de pago al momento en donde se percibe la prestación con la suma de la renta aportada y la rentabilidad acumulada. Desde ese punto, algún tipo de venta… No, algún… Un tratamiento similar a la aportación que se hace al sistema público parece relativamente lógico. Una segunda cuestión es que dentro de estos fondos de pensiones hay una parte que son fondos de pensiones de empleo y que, además, se quieren potenciar dentro de la negociación colectiva precisamente para que colaboren a mejorar la renta de sustitución de los trabajadores. Por lo tanto, si desapareciera la actual deducción, se produciría un peor trato respecto a la aportación que se hace al sistema público y se desincentivarían todavía más estos planes de pensiones de empleo. Dicho esto, si se considera que por motivos ejemplarizantes o porque beneficia más a las rentas más elevadas se quiere eliminar, pues, bueno, se puede hacer. Pero también, si se quiere que las rentas más elevadas pague lo que se le puede subir es el tipo de agravamento y no hacerlo así. Es decir, desde mi punto de vista lo que hay que tener es mantener la coherencia. Hay que mantener la coherencia si se quiere tener un sistema contributivo, si se quiere tener un sistema universal, si se quiere tener un sistema complementario porque, entre otras cosas, la pensión máxima está topada y, por lo tanto, las personas que quieran tener una tasa de sustitución por encima de esa base topada, pues, los planes de pensiones asociados o individuales son una opción que, desde mi punto de vista, no hay que penalizar. Hola, Isabel Acosta, del Economista. No sé si tienen estimado el ahorro en millones que sería de aplicar el índice de revalorización que proponen en lugar de la inflación. No lo hemos estimado, pero, bueno, lo que decía antes, si la inflación es el 2, pues, ahora mismo sería cubrir unos 7, o sea, que serían tres décimas de ahorro, tres décimas de punto aplicado a 120.000 millones, pues, que sería… Sí, 145.000, porque son las… Bueno, 150.000 por 0,3, pues, eso. ¿Cuántos y mil? Sí, 400 y pico. 400 y pico. O sea, no sería un ahorro brutal, pero, bueno, todo ayuda, ¿no? 435. 435 millones sería lo que crecería menos. Cada año acumulativo. Hay que tener en cuenta que cada vez que se sube la pensión, como se cobra durante 21 años, cada euro que se aporta son euro y medio al final de la vida, sin capitalizarlo por nada o sin tener en cuenta la inflación. Gracias. Buenos días. Es una pregunta que es sobre una anterior, la posible relación de los mercados. Si he entendido bien, en el escenario en el que se pasa mejor vida la reforma del 2013, estamos hablando de un incremento de deuda de unos 100.000 millones de euros. No, perdón, o sea, sería un 100% sería doblar el PIB más. Y eso podría tener… La financiación de eso podría ser un 3, un 3% de déficit adicional anual. ¿Qué coste de financiación están asumiendo? O sea, ¿están asumiendo que los mercados reaccionan o que el bono español a 10 años se va a seguir pagando al 1,6? Para calcular el 3%. Yo no sé si lo he explicado bien. O sea, no es la financiación de eso lo que es el 3%, sino que el déficit es el 3% en promedio con una senda creciente. Si acumulamos esos déficits, llegamos eventualmente a un ciento y pico por ciento del PIB, de esa deuda virtual que podría no materializarse dependiendo cómo se hiciera. La tasa de capitalización que usamos para calcular esa deuda es la tasa de inflación más un cuarto de punto. O sea, suponemos que una tasa de inflación real baja en términos históricos, normalmente los tipos de interés reales son más altos de un cuarto de punto, pero en los últimos tiempos los tipos de interés reales son negativos. O sea, que ahora mismo esa tasa es quizá demasiado alta, pero cuando la cosa vuelva a la normalidad, pues será una tasa baja. O sea, que intentamos que sea una tasa razonable para servir de referencia únicamente. Una segunda pregunta sobre el modelo. Hemos hablado de la edad de salida. Tengo curiosidad por saber si la edad de incorporación al mercado de trabajo ha permanecido constante en los últimos diez, quince años y qué asumen a futuro. Lo que hacemos es incorporar los datos que vemos en las encuestas de empleo. O sea, el modelo reproduce la distribución de las tasas de entrada que han caído. O sea, la gente está entrando al mercado de trabajo más tarde. Y lo que hacemos es mantener en toda la proyección la última información que tenemos. Suponemos que ese proceso no va a continuar, pero tampoco va a revertir. Bueno, creo que no hay más preguntas. O sea, que podemos... Paso la palabra para que clausen. Simplemente daros las gracias a todos y a la PIE en particular por ayudarnos, como siempre. Gracias.